Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió. Oh, por mí, porque Él me amó, mi líquida limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le adoro y siempre le sirvo de todo corazón. Oh, divino amor, oh, cuán inmenso amor, el Señor nos envió de su corazón. A su Hijo Cristo quien sufrió y murió por llevarnos con Él a su mansión. Murió por ti, murió por mí, vertió su sangre carmesí. En aquel calvario sobre una cruz, Jesucristo murió por mí. Oh, pecador, ven y creen en Él, su gracia recibe por la fe. Despierta, escucha su llamar, para todos habrá lugar. En aquel calvario sobre una cruz, Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí.